Música Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240 Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C, el programa Tablero Jurídico, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amales televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 3-31-2265, 3-31-2265, nuestra línea de participación que habilitamos a partir de este instante para que usted nos llame, nos consulte cuál es la inquietud y nosotros hacemos trabajo pedagógico respondiéndole a usted allí el momento oportuno sin que tenga que desplazarse de su vivienda. Vamos con Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido mi señora? Muy bien, felicitaciones por su maravilloso programa. Gracias a ustedes por observarnos y permitir que esta señal siga aquí en el canal C. ¿Cuál es su interrogante, mi señora? Doctor, mi nombre es Marta Cardona. Yo estoy próxima a pensionarme. Ya en el mes de septiembre cumplo la edad y el tiempo. A mí me han dicho que yo debo renunciar a mi trabajo antes de que llegue especialmente a septiembre, que es la fecha en que se cumple mi tiempo para pensionarme. Entonces, tengo dudas al respecto. Yo estoy en porvenir. Usted está en porvenir, correcto. ¿Cuánto lleva trabajando en esa empresa? En la que estoy actualmente llevo 18 años. 18 años. ¿Y usted cumple la edad y cuántas semanas a partir de septiembre? ¿Cuántas semanas? 1.150 semanas. 1.150 semanas. ¿Su salario en promedio es cuánto? El salario mínimo. Salario mínimo legal mensual vigente, correcto. ¿Sus empleadores le han hablado de que usted trabaja hasta ese momento o usted quiere seguir laborando? Yo quiero seguir laborando. Bueno, perfecto. Y su pregunta es, ¿es cierto que tengo que renunciar en septiembre para que me paguen? Y en el momento que yo tenga mi pensión, ¿qué forma de trabajo, qué contrato tendría yo? Eso es con la empresa. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle a doña Marta Cardona, no sin antes agradecer que se haya comunicado con nosotros. Puede colgar la línea a usted, doña Marta, por comunicarse con nosotros. Todas las dudas que usted tenga en materia pensional, en materia de derecho laboral y en la seguridad social, en civil, en comercial, en derecho de familia, en constitucional, en derecho a la salud, ya menos, nosotros le orientamos qué hacer al respecto. Y nos parece maravilloso y ojalá todas las personas pudieran comunicarse con nosotros de manera oportuna, como lo hace en este momento doña Marta Cardona. Dice que está próxima a cumplir con la edad, 57 años, y con el número de semanas mínimas requeridas en un fondo de pensión privado, que son 1.150 semanas. En este caso se habla de garantía de la pensión mínima, 1.150 semanas. La pregunta es, ¿qué hago a partir de septiembre cuando cumpla la edad? ¿Debo renunciar? Pues sencillamente usted no tiene necesidad de renunciar. Tampoco usted va a regalarle la plata a los fondos de pensiones. Ojalá y todos los fondos de pensiones. O corrijo, todas las personas, cuando cumplan 1.150 semanas, 1.150 semanas y la edad, puedan renunciar, no al trabajo, sino mandar la novedad del retiro. Porque en este caso, yo le preguntaba a usted, doña Marta Cardona, ¿qué sucede en septiembre? ¿Su empleador desea que usted continúe trabajando? Claro. El artículo 17, artículo 17 de la ley 100, ya vamos a ir con televidente en línea. El artículo 17 de la ley 100 indica que está exento de hacerle aportes al sistema de seguridad social en pensiones a ese trabajador a partir del momento en que cumple con los requisitos. Es decir, la obligación, dice el artículo 13 de la ley 100, es que todo empleador cotice al sistema pensional a sus trabajadores. Pero el 17 también le dice, ojo, cuando ya el trabajador ha cumplido con la edad y el número de semanas, usted está exento de seguirle haciendo aportes al sistema. Vamos a explicarle a usted detalladamente este tema, porque es muy importante. Pero antes vamos a ir con televidente en línea. Buenas tardes. De todo, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias a Dios. Habla con José Ortiz de Santa Mónica Popular. ¿Don José qué? Ortiz. Don José Ortiz de Santa Mónica Popular. Fiel oyente a su programa, lo felicito por el excelente programa. Gracias, don José. Muchas bendiciones. Gracias, don José. Lo siguiente es, que yo necesito saber, doctor, en caso de un juero estadio, ahora que lo levanten, si hay indemnización por la empresa, que me dicen ellos, que porque no tienen la persona en que radicarlo a uno, hay derecho a la indemnización y el empleador me dice que son seis meses por ley. Y lo segundo, el contrato faltándole un ocho meses para cumplir el año, ellos deben cargarlo o ahí muere el contrato. Cuando se cumplan, ¿qué requisito? Usted dice, ¿faltando ocho meses para cumplirse el término del contrato? Sí, señor. ¿O de la prórroga? Sí, la prórroga, el término del contrato. Bueno. Yo lo tengo para un año. Bueno, perfecto. Su pregunta, de fondo, es saber si faltando ocho meses para cumplirse el contrato, el empleador lo puede dar por terminado. Así esté con estabilidad laboral reforzada. Eso, levantando el juero del ministerio. Correcto. Y le dicen ellos que la indemnización sería por seis meses por ley. Eso es verdad o es mentira. Bueno, indemnización por seis meses. La otra pregunta. Vamos entonces a concretarle a doña Marta Cardona. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. A usted, don José Ortiz, y retomamos con las preguntas que nos formula don José Ortiz del barrio Santa Mónica Popular. Retomamos entonces con la señora Marta Cardona. Decíamos que es una obligación del empleador hacerle aporte al sistema pensional de sus trabajadores, pero el artículo 17 también contempla de que una vez cumple con el número de semanas y con la edad, está exento de eso. Dice el artículo 33, ley 100. Artículo 33, ley 100. Es justa causa para terminar una relación laboral cuando la persona ha adquirido los requisitos para obtener la pensión. Ojo, artículo 33, ley 100. Cuando la persona cumplió la edad y el número de semanas suficientes para reconocimiento de la pensión, el empleador puede dar por terminada la relación laboral. No obstante, este artículo 33 fue objeto de una revisión constitucional y la Corte ha manifestado que no es suficiente que la persona cumpla los requisitos. Además, es necesario esperar hasta que el mismo sea incluido en nómina para poder dar por terminada la relación laboral. Entre otras cosas, agregamos que el empleador puede tramitarle la pensión al trabajador cuando han transcurrido más de 30 días y este no ha tramitado todavía o gestionado el reconocimiento de la misma. Pero le agregamos algo a doña Marta Cardona. Usted en septiembre, su empleador está en el deber de erradicar la novedad del retiro. Pero si usted quiere seguir trabajando con ese empleador, lo puede hacer. Y lo puede hacer simplemente porque ya está pensionada. Su empleador no está en la obligación de hacerle aportes ni a salud ni a pensión. Pero sí está en la obligación de hacerle aportes a ARL. Y puede seguir vinculada bien con un contrato de trabajo o bien con un contrato de prestación de servicios. Esto significa que usted a los 57 años, aún con fuerzas para seguir trabajando, para seguir devengando, tiene la opción de poder devengar su salario como ha venido haciéndolo con el mínimo legal mensual vigente y además la pensión que corresponde también a un mínimo porque ha sido la base de cotización de estos últimos tiempos. Eso es lo más natural que le puede pasar a una persona. Y no regalarle al fondo de pensiones. Porque si usted está en un fondo privado, usted puede seguir trabajando hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80 y siempre va a devengar un salario mínimo. Pero si usted quiere que le paguen retroactivo a doña Marta Cardona, a partir de septiembre, cuando usted cumpla la edad, inmediatamente su empleador debe erradicar una petición ante el fondo de pensiones, indicando que no va a seguir cotizando porque usted ya cumplió la edad. Esto pues, para efecto de hacer la aclaración frente a la UGPP y no vayan a pensar que es que está evadiendo ese tipo de responsabilidad. Por eso le recordamos a doña Marta Cardona. Tiene la opción de poder recibir su pensión a partir de septiembre y también de recibir el salario y trabajar un año, dos años, cinco años, lo que usted estime pertinente. Ese salario mínimo no va a alcanzar porque recuerde usted que al pensionarse lo van a hacer sobre base del mínimo, le van a descontar el 12% por concepto de salud y le van a ir descontando de eso mismo. Ojo, usted mismo haga la resta. Ya no va a tener auxilio de transporte porque no está trabajando. Si continúa laborando para el empleador, le pagan. Pero si no sigue trabajando, usted va a mermar considerablemente sus ingresos porque no tiene cesantías, entreas de cesantías, vacaciones, entre otras cosas. Pero si sigue trabajando, tiene la pensión, la exigua pensión del mínimo y además tiene su salario que le va a representar una mejor calidad de vida. Gracias a doña Marta. Y vamos con el amigo José Ortiz que nos llama del barrio Santa Mónica y nos dice, ¿qué sucede si un trabajador, ojo, ¿qué sucede si un trabajador ha estado con fuero de estabilidad laboral reforzada? El empleador inicia el trámite ante el Ministerio del Trabajo para que levanten el mismo. ¿Qué sucede si el inspector dice, levantamos el fuero, puede la empresa despedirlo? Claro, ese es el objeto y eso lo hace la empresa, puede despedirlo. No obstante, hemos enfatizado de que así el inspector del trabajo levante el fuero de estabilidad laboral reforzada que ha invocado el empleador y ha procedido, por supuesto, a raíz de la orden del inspector a despedirlo, no significa que allí acaba todo. Hemos dicho que el inspector del trabajo, si bien es cierto, tiene la potestad de levantar o no el fuero, él no es la última autoridad porque no es un funcionario judicial, es un funcionario de carácter administrativo. Luego, si a un trabajador el inspector considera que hay requisitos cumplidos para levantar el fuero, sencillamente ese trabajador, si se siente insatisfecho con el levantamiento del fuero, debe acudir ante la justicia ordinaria laboral y demandar porque considera que no se cumplieron esos requisitos que aduce el inspector. Esto para hacerle esa salvedad. Sin embargo, si eso se mantiene en firme, el empleador puede dar por terminada la relación laboral. Esa es una de las aclaraciones que hacemos. ¿Qué otro aspecto viene? En el evento en que la persona, ojo, o el empleador alegue que no tiene cómo ubicarlo, las sentencias de la Corte Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada, le exigen al empleador que debe prescindir de cualquier otro trabajador que no esté con ese fuero de estabilidad laboral reforzada para cumplir con el que sí efectivamente tiene esa protección. Porque sería muy fácil que las empresas simplemente argumentaran que no tienen dónde reubicar a una persona que ha sido protegido con estabilidad laboral reforzada. Y allí entonces terminaría todo. Y así no funciona el derecho. Es indispensable, pues, es necesario que la persona que está laborando y en ese momento está incapacitado, le exija al empleador que remueva cualquier otro cargo para que lo ubique y le dé la oportunidad de mantener el vínculo laboral. Eso, por un lado. No puede el empleador simplemente decir lo voy a indemnizar, que es la otra pregunta que nos formula el señor José Ortiz cuando nos dice ¿Es cierto que tiene derecho a indemnizarme con seis meses? Sí. Así lo establece la ley 361-361 de 1997, artículo 26, cuando se manifiesta que es necesario que el empleador indemnice a un trabajador aforado con estabilidad laboral reforzada y que ha sido despedido. Entonces, lo sancionan indicando u obligándole que debe reconocerle 180 días como salarios a raíz de ese despido sin el permiso del Ministerio del Trabajo. Eso es muy claro para que el señor José Ortiz lo tenga presente y si sucede el despido deben indemnizarlo. Pero, ojo, que cuando se da la indemnización si la persona demanda vía tutela o demanda vía proceso ordinario siempre los jueces ordenan no solamente el pago de los 180 días de indemnización sino que además deben reconocerle todo el tiempo que ha estado por fuera de la empresa y aún más, la sentencia dice que hay que reengancharlo, es decir, devolverle al mismo puesto en las mismas condiciones que su estado de salud le permita. Es decir, hay allí tres consecuencias. Uno, la sanción de los 180 días por haberlo despedido en situación de debilidad manifiesta. Dos, debe pagarle los días o los meses que lleve por fuera de la empresa y tres, hay que reubicarlo o reincorporarlo al trabajo. Esas consecuencias están allí en la ley, están en la jurisprudencia. Pues sería muy fácil que un empleador simplemente dijera no tengo dónde ubicarlo, luego queda despedido, queda a merced de lo que pueda pasar con ese individuo y así no funciona la ley. Finalmente, le decimos al señor José Ortiz con respecto al tiempo que pueda faltar para vencerse un contrato, el artículo 6.4, artículo 6.4, código sustantivo del trabajo, indica qué sucede si un contrato de trabajo se da por terminado sin justa causa por parte del empleador. Ese artículo que fue objeto de muchas modificaciones indica que hay que pagarle una indemnización a ese trabajador que ha sido despedido sin justa causa. Y ya se lo vamos a decir al amigo José Ortiz porque tenemos otro televidente en línea. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy bien, señor. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Gracias, ya habla José Restrepo. ¿Don José Restrepo o de Restrepo? No, de Restrepo. Me está llamando de Restrepo, sí señor. Sí señor, sí señor. ¿Y cuál es su inquietud? Una preguntita, doctor. Cuando una persona ha salido pensionada bajo el régimen de transición pero gana menos de tres salarios mínimos de todas maneras pierde la prima la mesada 14. No señor, ¿cuándo se pensionó usted? El... como eso se demoró porque la demoraron allá en Colpensiones yo cumplí los derechos en el 2013 17 de febrero del 2013 17 de febrero del 2013 estructuró usted semanas y edad Sí doctor y salí con ley de transición Correcto, usted se pensionó con transición pero lo hizo en el año 2013 Sí doctor Perfecto, y devengaba menos del salario mínimo No, ganaba más ganaba más del salario mínimo Corrijo, devengaba menos de tres salarios mínimos Sí, menos de tres salarios mínimos sí doctor Perfecto, y usted quiere saber si el hecho de haberse pensionado o haber estructurado los requisitos en febrero del 2013 aunque le hayan reconocido la pensión en el 2014 o 2015 o 2018 usted tiene o no derecho a la mesada 14 es la pregunta Sí doctor, sí, con ley de transición Vamos entonces a resolverle al amigo José que nos llama desde el municipio de Restrepo pero antes culminamos con la pregunta que nos hizo el amigo José Ortiz Gracias doctor A usted don José puede colgar la línea y tomar atenta nota de la respuesta que en breve le vamos a dar a su inquietud Entonces estamos hablando del caso del señor José Ortiz nos faltaba complementarle la pregunta de qué sucede si faltan ocho meses para vencerse el término del contrato ¿Puede el empleador darlo por terminado? Sí La ley dice que el empleador puede dar por terminada la relación laboral en cualquier momento en cualquier momento pero ese cualquier momento o esa generalidad de en cualquier momento tiene unas excepciones y las excepciones son la mujer que está en estado de embarazo o en licencia de maternidad el esposo de esa mujer cuando ella no trabaja es el que trabaja conforme a la C005 del año 2017 también tiene estabilidad en ese caso el que se encuentra incapacitado discapacitado o debidamente calificado también hace parte de ese fuero de protección y por supuesto los trabajadores que se encuentran con el fuero sindical también son una excepción a esa regla general que faculta al empleador para dar por terminada una relación laboral en el caso del señor José Ortiz si él tiene un contrato de trabajo a término fijo y faltan ocho meses para vencerse el mismo y el empleador lo da por terminado mire las consecuencias que pueden surgir de una terminación de esa relación laboral sin el lleno de los requisitos uno ese trabajador puede exigir que se le pague el término que faltaba para vencerse el contrato si el contrato es a término fijo porque la ley dice en su artículo 64 o el código sustantivo del trabajo dice en el artículo 64 que si el contrato es a término fijo se debe pagar el tiempo que faltare para la terminación de la relación laboral es decir si lo firmaron a un año o se prorrogó por cuarta vez por un término no inferior a un año en ese caso si faltan ocho meses esos ocho meses de salario debe reconocerlos y pagarlos el empleador ahí hay claridad en ese aspecto si es a término fijo y ese mismo artículo indica que bajo ninguna circunstancia la indemnización por terminación de un contrato a término fijo puede ser inferior a 15 días es decir así falten ocho días si lo ha por terminado antes de vencerse debe indemnizarlo como mínimo por 15 días esto es si hay una persona que tiene un contrato a término fijo le han mandado preaviso como lo indica el artículo 46 del código sustantivo del trabajo pero ese preaviso dice que el contrato se vence el día 30 de abril por ejemplo y lo han despedido el día 26 de abril allí así le hayan pasado preaviso deben indemnizarlo como mínimo con 15 días y no con los 4 días que faltarían para terminarse la relación laboral eso por un lado si el contrato es a término indefinido indefinido la norma dice que por el primer año debe reconocerle 30 días 30 días de indemnización y por cada año su siguiente a el primero deben reconocerle 20 días esta fue la reforma que hizo el señor Uribe en el año 2002 porque la indemnización equivalía a mucho más días que esos 30 por el primer año y 20 por cada año su siguiente o proporcionalmente por fracción de año después del primer año de trabajo con esto pues esperamos haberle digamos orientado un poco al amigo José Ortiz que nos llamó desde Santa Mónica Popular y vamos a hablar un poco acerca de la pregunta que nos hace el señor José que nos llama desde Restrepo y nos dice que estructuró los requisitos para reconocimiento de la pensión en febrero del 2013 su pensión es inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales y él quiere saber si esa pensión tenía o no lugar a que le reconociera el fondo 14 mesadas pues bien aquí casi todos los días informamos esta parte quien despojó a las personas de la mesada 14 fue el presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2005 en compañía de su ministro estelar su ministro de Hacienda el mismo que está ahorita el ministro de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla despojó a los pensionados en Colombia de la mesada 14 la misma que se había establecido en el artículo 142 de la ley 100 entonces que pasó don José que me llama de Restrepo la ley 100 indicó que todos los pensionados a partir de la vigencia de la ley 100 tenían derecho a que le reconocieran una mesada adicional a la mesada 13 porque normalmente tradicionalmente los pensionados en Colombia han recibido 13 mesadas una mesada adicional en el mes de diciembre a manera de prima no obstante la ley 100 incorporó una mesada adicional en el artículo 142 y esa mesada correspondía al mes de junio es decir que además de esa mesada de diciembre a las personas le reconocían la mesada del mes de junio no obstante el señor Álvaro Uribe Vélez consideró que era que los pensionados en Colombia después de tanta lucha después de tanto trajinar después de regalarle tanta plata a los fondos de pensiones se estaban enriqueciendo con una mesada adicional por eso ese presidente con el ministro de Hacienda de la época hoy nuevamente ministro de la misma cartera de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla tuvieron la idea macabra de robarle a los pensionados esa mesada 14 entonces presentaron el proyecto de acto legislativo 01 el 2005 y allí indica de manera textual que los pensionados que a partir del 25 de julio del 2005 ¿por qué 25 de julio? porque ese día entró en vigencia el acto legislativo 01 del 2005 por supuesto lo aprobaron el 22 de julio entró en vigencia el 25 entonces dice las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir del 25 de julio del 2005 tendrán derecho únicamente a 13 mesadas ahí desapareció la mesada 14 ojo que fue una cuestión bien planeada bien planificada a futuro porque como el señor presidente de esa época Álvaro Uribe entra en el 2002 y la idea de él era quedarse muchos periodos allí entonces ¿qué hizo? aparte de reformar la constitución con ese acto legislativo dijo bueno si yo me quedo dos periodos más 2002 voy hasta el 2010 entonces ¿qué hizo? a partir de la entrada en vigencia del presente acto los pensionados únicamente van a recibir 13 mesadas pero como él tenía allí sus intenciones reeleccionistas de quedarse mucho tiempo en el poder entonces más adelante en el parágrafo sexto de ese mismo acto legislativo 01 del 2005 consagró así abren comillas se exceptúan de los previstos en el parágrafo cuarto es decir parágrafo que estamos leyendo es decir no cobijan a las personas con 13 mesadas aquellas personas que su derecho a la pensión se cause a partir del momento pero cuyo derecho o cuya pensión sea inferior a tres salarios mínimos legales mensuales caso en el cual se suprime definitivamente la mesa de 14 a partir del 31 de julio 31 de julio del año 2011 ¿qué significa esto don José que nos está llamando desde Restrepo y demás televidentes que la mesa 14 en Colombia terminó en dos tiempos uno el 25 de julio del 2005 para todas aquellas personas que causaron su derecho a partir de esa fecha y la pensión era superior a tres salarios mínimos legales mensuales los que la pensión era inferior a tres salarios mínimos legales mensuales no se suprimió el 25 de julio del 2005 sino el 31 de julio del año 2011 lo que significa que en su caso don José como usted estructuró los requisitos en el 2013 la pensión viene con 13 mesadas y no con 14 usted nos dice pero si yo estoy en transición ¿por qué no me reconocen mesada 14? sí recordemos que la transición que también la eliminó el mismo presidente esa transición que eliminó el mismo presidente se extendió hasta el 31 de diciembre del año 2014 31 de diciembre de 2014 entonces no es extraño es algo absolutamente normal que una persona a pesar de haberse pensionado con el régimen de transición esto es 60 años los hombres 55 años las mujeres o y diríamos y además de la edad 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o mil semanas en toda la vida laboral así se pensionaban en transición con 55 años con 60 años si era hombre con 500 semanas en los últimos 20 años o con mil semanas en toda la vida laboral y además la transición le da derecho a usted a tener una pensión hasta del 90% del IBC índice básico de cotización 90% lo que no da la ley 100 lo que no da la ley 797 todas autoría del mismo presidente y todas reduciendo el monto final a recibir por concepto de pensión en detrimento de qué decir el Robinhood a la inversa quitándole a los pobres una mesada para darse de a quién a los fondos de pensiones a los amigos que manejan los fondos de pensiones privados a los amigos que manejan a colpensiones fondo público allí se hizo una gestión o algo parecido a los Robinhood a la inversa quiten a los pobres para los ricos porque los pobrecitos dueños de los fondos de pensiones qué pecado no tienen donde caer muerto por venir el fondo más grande de los privados el fondo más grande de los privados incluso incluyendo colpensiones tiene mucho más afiliados que colpensiones ¿de quién es? del mismo banquero que ustedes conocen el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo un pobrecito que gana billones pero había que ayudarle a él a tener más platica quitándole la mesada 14 a todos los pensionados de Colombia y permitiendo que él pudiera aumentar su caudal porque de lo contrario se iba a quebrar eso es lo que pasa en el país del sagrado corazón de Jesús en consecuencia don José no hay lugar a que usted reclame mesada 14 porque como usted lo dijo estructuralmente duró los requisitos en febrero del año 2013 y la mesada 14 se extendió máximo hasta el 31 de julio del 2011 todos los que cumplieron requisitos para pensión después del primero o a partir del primero de agosto del 2011 ya no viene con mesada 14 ahí se quedó embolatadita esa prestación ojalá algún día en Colombia se reestablezca ese artículo 142 de la ley 100 pero eso es muy complicado muy difícil porque lo que quitan los políticos difícilmente vuelven a darlo tiene que ser el mismo pueblo que enarmole esas banderas y como dice el artículo segundo de la revolución francesa catálogo derechos del hombre y del ciudadano artículo segundo el pueblo tiene derecho a rebelarse contra la opresión y lo que hemos tenido en Colombia es opresión ah perdón verdad que no podemos decir esto aquí porque eso se entiende como que estamos incitando a la gente a rebelarse y ya se presentó en el Congreso de la República un proyecto por el Centro Democrático que se prohíbe esa cátedra que oriente a las personas a reclamar sus derechos aprovechemos aún podemos porque la ley no se ha publicado aún en el diario oficial televidente en línea buenas tardes buenas tardes ¿cómo le haces doctor? muy bien gracias ¿quién habla? le habla Javier Rengifo y aquí el barrio Mariano Ramos don Javier Rengifo del barrio Mariano Ramos don Javier cuéntenos su inquietud doctor yo hace tiempo tenía una inquietud hasta que por fin me pude comunicar resulta yo necesitaba saber si en 1982 existía la pensión por el Estado ¿cuál pensión? la pensión de sobrevivientes ¿qué es? sí señor porque es que resulta que en el 83 un hermano mío se le disparó en el arma en el ejército siguiendo cabo segundo y él murió pero entonces mi mamá en ese tiempo estamos hablando en el 82 mi mamá en el 36 mi mamá tendría en ese tiempo 46 años ¿sí? no 82 al 36 sí más o menos 46 años sí 46 años 46 años sí señor entonces de pronto no sé si ya no sabía y a ella le dieron una indemnización que en ese tiempo fueron 800 mil pesos entonces pues nosotros necesitábamos saber si de pronto en ese tiempo ella tenía derecho a una pensión de quedar pensionada por el hijo porque era cabo segundo del ejército correcto y ya después de que murió le ascendieron a cabo primero sí señor eso es lo que necesitábamos saber y le dieron indemnización y no le dieron pensión no le dieron pensión don Javier Reynquifo a usted don Javier por comunicarse con nosotros bien recordemos que en Colombia existe lo que es el régimen especial y en ese régimen especial están por supuesto las fuerzas militares y de alguna manera la policía porque recientemente pudieron recuperar ellos la pensión a los 20 años de servicios y no como se había aprobado recientemente que era después de los 25 años de servicios indicamos esto porque el artículo 216 216 constitución política establece la fuerza pública la fuerza pública está compuesta por la policía y por las fuerzas armadas la policía dice el artículo 218 de la constitución es un cuerpo armado de carácter civil cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a los ciudadanos el ejército es un cuerpo armado como el nombre lo dice y está integrado la fuerza armada está integrada por el ejército la armada nacional y la fuerza aérea ellos tienen un régimen especial ¿por qué régimen especial? porque desde el momento del proceso independentista los miembros del ejército están en constante peligro porque tienen una digna labor y es la de defender la soberanía nacional ojo defender la soberanía nacional de agresiones extranjeras ese es el papel y ese no es un papel fácil porque todo el que está en guerra está en un inminente peligro por eso no se le puede a ellos clasificar como el conjunto de la gente y pensionarlo con los mismos requisitos en el caso de su hermano que lamentablemente fallece en el año de 1982 habría que revisar la norma y aún más si en esa época no existía en ese régimen especial la opción de la pensión hoy existe lo que significa que si su mamá por fortuna aún vive ella puede volver averiguar y puede incluso demandar ¿por qué razón? porque en ese caso la jurisprudencia cuando es favorable se aplica hacia atrás y puede cobijar hechos que aunque en el momento no estaban vigentes allí en ese evento puede dársele aplicabilidad a una jurisprudencia que haya salido en este año puede aplicarse a casos mucho más atrás que la fecha en que fueron publicitadas esas sentencias de tal suerte don Javier Rengifo que la pregunta que usted nos hace no solamente es pertinente sino que hay que revisar porque muchas personas están en este momento en una situación similar el familiar falleció se entiende que el artículo 47 de la ley 100 indica quienes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente si su hermano en ese entonces no tenía cónyuge compañera o compañero permanente no tenía hijos entonces va para los padres siempre y cuando estos hayan dependido económicamente de ese hijo que lamentablemente ha fallecido al manipular un arma ese es un propio accidente de trabajo en este caso un accidente prestando su servicio como integrante del ejército de la república de colombia entonces si se hizo algún trámite no se obtuvo reconocimiento de esa prestación en ese entonces le dieron una indemnización hay que revisar y podemos revisarlo pueden acercarse a nuestras oficinas llamar con cita previa nosotros podemos orientarle que sucede al respecto hoy en día hay mucha jurisprudencia que puede cobijar ese caso no puede ser posible que el artículo 29 de la constitución simplemente diga que la ley es hacia futuro y que opera retroactivamente cuando es en materia penal porque solamente en materia penal cuando trata de bandidos la norma va hacia atrás y beneficia pero si es en otros casos no va hacia atrás no allí hay un error la irretroactividad de la ley no puede ser únicamente o exceptuar a las normas de carácter penal la retroactividad de la ley debe ser para todos los aspectos para todas las áreas de tal suerte si su mamá se presenta hoy y en efecto tendría derecho a la pensión recuerden ustedes que le van a reconocer los últimos tres años contados a partir del momento en que erradicó los papeles hacia atrás tres años y hacia futuro lo que ella perdure en esta tierra así le van a reconocer pero los tiempos que transcurrieron de tres años hacia atrás esos tiempos han prescritos por eso hay que moverse hay que agilizar y erradicar una petición ante el batallón de infantería al cual pertenecía su hermano solicitando el reconocimiento de la pensión de sobreviviente para su señora madre a partir del momento en que usted erradique esa solicitud se interrumpe el término de prescripción por tres años tres años suficientes para que usted pueda presentar una demanda en ese sentido y solicitar reconocimiento de la pensión de sobreviviente para su señora madre ojo no basta con que usted pregunte lo importante es que usted escuche la respuesta que aquí le damos y que inmediatamente opere los aparatos del estado tendientes pues a que le reconozcan esa inasible pensión la única esperanza a lo mejor que tenía su mamá en ese momento era ese hijo no solamente el dolor que le produce la muerte de un hijo pensamos que es quizás de las muertes más dolorosas las de un hijo porque nunca se espera que uno entierra a los hijos uno siempre espera que los hijos lo entierren a uno pero en este caso aparte de la dolorosa tragedia del fallecimiento del hijo le quitan la pensión y eso acrecienta aún más la situación de una persona gracias don Javier Rengifo que nos llama pues desde el barrio Mariano Ramos a hacernos esta consulta 1982 tenía 46 años hoy su mami tiene aproximadamente 80 años está próxima a cumplir 80 años entonces está aún a tiempo puede reclamar si hay algún hermano en situación de discapacidad también puede reclamar en ese caso si su mamá no le asiste el derecho no es que la pensión se divida entre la madre y el hermano del causante si no hay padres ahora sí pasa a los hermanos siempre y cuando sean personas discapacitadas debidamente calificadas con un 50% y que adicionalmente hayan dependido económicamente del causante con esto le agradecemos pues al amigo Javier Rengifo que nos llamó es de Mariano Ramos y esperemos que ponga en práctica a partir de mañana cita previa a los teléfonos que aparecen más luego en pantalla 331-2265 ahí en pantalla está 331-2265 nuestras líneas de participación llámenos cuéntenos cuál es su caso y nosotros hacemos el trabajo pedagógico que tanto nos gusta a través de este medio le recordamos a todos absolutamente a todos que si no tienen 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años ojo y usted ha perdido capacidad laboral usted puede tener derecho a la pensión o si la persona falleció y no tenía las 50 semanas en los últimos 3 años usted puede tener derecho a la pensión de sobreviviente en este caso no se deje negar el derecho vamos con televidente en línea buenas tardes doctor buenas tardes ¿cómo me lees? otra vez el señor Javier Rengifo don Javier Rengifo cuéntenos don Javier sí doctor usted tiene razón hombre en lo que usted dice que pues por mi mamá no saber porque ella nunca estudió y y en este momento ella tiene 83 años y ella siempre dice que dijo pues ah lo llora porque pues esa de que la pérdida de un hijo a ella le dio muy duro de 20 años casi el mi hermano entonces ella dice que todavía pues que necesita saber si ella puede todavía pelear su pensión o por ahí le ha dado esa indemnización que le dieron ya no tiene derecho a eso pero ya que usted nos dice que pronto hay una luz entonces nosotros vamos a ver cómo haremos para acá la cita y cuánto necesitamos saber cuánto y qué la consulta que sea con usted directamente llamen a la oficina allí le agendan la cita puede ser con el suscrito y por supuesto con ellos coordinan la hora y el día en que usted van a acercarse ahí en pantalla aparecen los teléfonos en los que usted puede llamar y agendar cita previa y lleve todos los documentos que tengan en su poder le agregamos don Javier Rengifo puede colgar la línea sí doctor muchas gracias usted nos dice verdad y para decirle que si él no tenía ni hijos nada ni cónyuge pues estaba pelado dependía así de los viejos ahí para ayudar a los viejos porque se hizo todo ese esfuerzo perfecto bueno doctor muchas gracias muy formal yo lo bendiga a usted don Javier y le complementamos no solamente a usted que nos llama en este caso a muchas otras personas el hecho de haber recibido una indemnización por parte de la identidad de la entidad no significa que ya no puedan reclamar la pensión ojo no significa que no puedan reclamar la pensión el hecho de que hayan recibido una indemnización años atrás porque lo que la norma indica es listo reconocen la pensión y de ese retroactivo se descuenta lo que le dieron por supuesto ese valor hay que indesarlo o hay que traerlo a valor presente del año 1982 se trae a valor presente y de lo que le reconozcan a ella junto con los intereses y retroactivos ahí van a descontar ese valor y la pensión va a seguir disfrutando hasta que Dios le dé muchos años más de vida a su señora madre vamos con televidente en línea buenas tardes buenas tardes bueno escuchamos muy lejos a la televidente a ver si mejoramos el sonido buenas tardes bueno recuerde nuestra línea de participación 331-2265 331-2265 a esta hora saludamos la gente de Alincol asistencia legal integral de Colombia donde usted llama le agendan cita con los abogados expertos en los temas que usted ponga a consideración vamos con televidente en línea nuevamente buenas tardes doctor lo llamo para hacerle una pregunta lo que pasa es que yo en este momento estoy trabajando actualmente en la Secretaría de Educación Municipal de Cali llevo 23 años trabajando en la Secretaría de Educación hago una pregunta me falta yo tengo cumple ahora el 31 de marzo de 1960 cumplo cumplo 60 años y me quedan dos años para allá pues salí pensionado ¿será que con el último salario del municipio quedo pensionado? la segunda pregunta es que ahora nos están obligando a concursar porque yo estoy ya ese tiempo trabajando con la Secretaría de Educación como como es que provisional ¿está en provisionalidad cuánto hace? pues estoy todo ese tiempo llevo 23 años correcto ¿y los van a llamar a concurso? si ¿me hace su obligación o no es obligación? ¿usted cumple 60 años próximamente? ahora el 31 de marzo 31 de marzo es decir le faltarían dos añitos ¿usted está en qué fondo de pensiones? yo en este momento el fondo de pensiones estoy en colpensión está en colpensión y su preocupación es saber qué sucede porque le faltan dos años para pensionarse y usted teme que si no lo llaman a concurso o que si lo llaman y no aprueba ¿qué pasa al respecto? exactamente no 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 nos están obligando que tenemos que concursar digo yo pues ya faltan dos años la edad que tengo será que es obligación que nos pongan a concursar y segundo que si si con el último salario de la Secretaría de Educación yo me gano un millón quinientos que es el básico a nosotros sí señor bueno ese es el básico pero tiene unas arandelas allí que les permite a ustedes aumentar el índice básico de cotización ¿cierto? sí señor bueno y usted está en colpensiones y tiene en total cuántas semanas solamente el trabajo que ha tenido allí sí 23 años solamente esos 23 años es decir que a usted le da más o menos promedio 1150 semanas sí más o menos hasta la fecha sin embargo exactamente sin embargo le recomiendo a usted amigo su nombre ¿cómo? Freddy Laguna Freddy Laguna Don Freddy Laguna por favor saque usted su historia laboral actualizada téngala presente porque les he dicho a ustedes que en colpensiones tienen la mala costumbre de mutilar algunas historias laborales no aparecen las semanas que realmente la persona presume o considera tener durante el tiempo ha laborado vamos a responderle entonces Don Freddy puede colgar la línea y le indicamos a usted por aquí para que deje tanta preocupación usted dice voy a cumplir 60 años próximamente tengo 23 años trabajando en provisionalidad tranquilo si abren concurso participe ojalá usted quede dentro de ese concurso pero si no queda dentro de ese concurso recuerde que usted tiene una estabilidad laboral reforzada por prepensionado prepensionado dice la norma que todas las personas que le falte 150 semanas para ajustar las mínimas y pensionarse o en su defecto le falten 3 años de edad en ese evento la persona tiene derecho a que lo mantengan en el trabajo hasta que cumpla la edad es decir no lo pueden dejar a usted allí a pocas semanas de obtener la pensión porque podría ser un problema social para el mismo estado no permitir que en su caso señor Freddy Laguna por alguna circunstancia no pasó el concurso entonces lo dejen al margen del contrato allí usted ya tiene una sentencia o muchas sentencias que le garantizan a usted la estabilidad en ese trabajo porque usted ostenta actualmente la condición de prepensionado y cuando se es prepensionado prepensionado no prepago voy a interpretar otra cosa prepensionado porque le faltan 3 años o porque le faltan 150 semanas allí en ese evento la persona no lo pueden despedir y deben esperar a que cumpla con ese tiempo con esta claridad esperamos que usted también tenga un poco de tranquilidad pueda conciliar el sueño sin embargo prepárese siéntase capaz de ganar el concurso porque si usted lleva 23 años allí en esa función desempeñando ese papel se supone que usted se desempeña como pez en el agua y no tiene razones para pensar que no va a aplicar esperemos que así sea don Freddy Laguna muchas gracias por comunicarse con nosotros ya nos informan por el interno que el tiempo se nos acabó pero el tiempo en el día de hoy porque mañana Dios mediante en punto de las 3 continuamos con más tablero jurídico al señor Freddy Laguna al señor José que nos llamó de Restrepo a el señor Jorge o José Ortiz y muchas otras personas que se nos escapa ahorita el nombre les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y permitir que esta señal se amplifique cada día en cada uno de los hogares que tienen la señal del canal C el canal de la comunidad muchas gracias a todos un fuerte abrazo una feliz tarde y un Dios le bendiga nos vemos mañana sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico también abишijos tal porque tendremos de i